El domingo 21 de junio, los líderes religiosos de Tierra Santa encabezaron una protesta pacífica para reclamar la protección de los santos lugares. El 18 de junio, de hecho, un incendio intencionado destruyó parte del complejo benedictino de la Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los Peces, que se encuentra en la orilla del lago de Tiberiades. Muchas voces se elevaron para expresar su solidaridad con los cristianos locales. Unas 5.000 personas tomaron parte en la manifestación reclamando justicia y paz. Desde primeras horas del día, los líderes de las diferentes iglesias cristianas se reunieron para un momento de oración. Coordinó este momento el patriarca latino emérito de Jerusalén, Monseñor Michel Saba, el cual en una entrevista condenó con fuerza el acto de vandalismo. Opina Monseñor Saba que la Iglesia debe hacer todo lo posible y esperar que el Estado de Israel asuma su propia responsabilidad ante esta situación. En un discurso pronunciado en el interior de la Iglesia, el mismo patriarca emérito recordó a los presentes la persona de Cristo ante las persecuciones. Jesús nos dijo que si alguien nos golpea en la mejilla derecha, le ofrezcamos la otra mejilla. Estamos llamados a ser personas de paz y de perdón, dispuestas a dar el perdón a todos. El poder del amor es mucho más fuerte. Durante el acto, que se completó con cantos y plegarias marianas, se alzaban banderas vaticanas y cruces. En algunos momentos se vieron manifestaciones reclamando justicia y se tuvo que recordar a los participantes en alguna ocasión que el motivo por el que se encontraban en ese lugar era para una plegaria de paz. Actos negativos como este son un ataque a las relaciones entre los pueblos, a nosotros, que tratamos de vivir en paz aquí en esta tierra. He traído a un gran número de scouts. Nuestro deseo es construir un mundo mejor. La gran mayoría de la sociedad israelí no es radical ni violenta, pero existe una minoría más radical. Y esto lo hemos visto desde el año pasado. Hay un esfuerzo para combatir la actitud de esta minoría. Atraverso los años últimos, esta minoría tiene un esfuerzo más necesario para combatirla. Espero que los responsables del Estado, la policía, actúen con dureza y justicia, y resuelvan en paz aquello que sucedió aquí, en este convento. La jornada acabó con el rezo de vísperas. Una plegaria de acción de gracias a Dios, por todas las gracias recibidas y por el bien hecho durante el día.